Sois muchas las que tenéis algún problemilla a la hora de colocarlas. Normalmente suelen pasar dos cosas. O que la cintura no queda bien nivelada o que aquí se suele hacer una especie de gesto o de arruga. Bien, si seguís los cuatro pasos que os vamos a indicar, os van a quedar las cremalleras perfectas a la primera. La cremallera invisible, como veis, es invisible a la hora de colocar, quedaría como si fuese una costura más. En el primer paso, para colocar la cremallera, es hacer la costura de donde va a ir colocada la cremallera. Hacemos primero, cosemos y luego colocamos. Y lo importante es saber qué distancia de abertura vamos a dejar. Como veis aquí, he puesto una marca en donde termina el carro de la cremallera. Pongo otra marca donde termina el carro cuando es abierta. Y yo tengo que coser tres centímetros por encima. La costura tiene que ir tres centímetros por encima, de esta forma. Coser hasta aquí. Otra cosa a tener muy en cuenta es que la costura de la prenda tiene que tener la misma anchura que la cremallera. Entonces voy a venir a coser desde aquí, hacia abajo. Otra cosa que es muy importante, poner una entretela en donde vamos a colocar la cremallera, porque así no se nos moverá. Vamos a posicionar la cremallera en la prenda. Yo lo que quiero es ver que está bien colocada y luego ya paso a coserla. Entonces, derecho con derecho de tejido. Voy a empezar por el lado izquierdo, derecho con derecho, abro la cremallera y veis, como es cinturilla y va a venir doblada por ahí, voy a colocar la marca que le he hecho del tope del carro y voy a empezar a coserla ahí, canto con canto. Para colocar la cremallera y que pueda acercarme a los dientes, voy a poner esta pata, que es la pata de cremallera normal. Tengo ahí el piquete de la cinturilla y tengo ahí la marca del fin de la cremallera. Voy a empezar ahí a coser. Voy a sujetarla solo hasta la abertura que he hecho, hasta el final de la costura. Muy bien, ya la tengo. Ahora lo importante es, cierro la cremallera y voy a colocarla, voy a sujetarla de abajo hacia arriba con la cremallera cerrada. Acordaros, el primer paso es de arriba abajo con la cremallera abierta para que no me moleste el carro y el segundo es, cierro la cremallera, pongo, sujeto bien alineadas mi cintura y bien alineada y plana la costura y la sujeto por este lado y teniendo en cuenta la misma altura que he hecho las otras costuras. ¿De acuerdo? Esto es un paso muy importante que no debéis de olvidar. Ya ha llegado al final. ¿Veis? Posicionándola yo ya veo que aquí me ha quedado limpia, lisa y las costuras están alineadas. Ahora es cuando me puedo poner a coserla. Para coser la cremallera invisible voy a utilizar la pata con estos carriles interiores, este doble carril interior. Y para ello tengo que abrirla, sacar el carro, de ahí que hemos tenido que dejar ese margen de abertura para que nosotros podamos sacar por aquí el carro. Ya tenemos el carro fuera de mi sitio de costura. Simplemente nos queda colocarla. Abrimos, abrimos bien la cremallera hasta el final y cosemos. Como está muy bien posicionada no nos tenemos que preocupar de nada. Más que de colocar los dientes de la cremallera que queden bien insertados dentro del carril. Entonces nos ponemos el lado derecho de la tela con el lado derecho del carril. Rematamos para que nos quede bien cosida y continuamos. ¿Veis? Hay que ir abriendo el carro. Hay que ir ayudándole con el dedo a que entre. ¿Lo veis? Hay que ir ayudándole. ¿Hasta dónde voy a coser? Hasta el punto de la costura. Va a llegar un momento en que la propia no me va a dejar pasar de ahí. Voy a notar que me hace fuerza y que no me deja pasar. Y ahora pongo el otro lado, lo mismo. Desde arriba hasta abajo. Lo voy a coser lo mismo, lo voy a coser desde la marca. Abro los dientes, lo inserto. Parte izquierda, carril izquierdo. Le voy ayudando con el dedo. ¿Veis cómo no me deja pasar ya? Ahí me queda. Ya tenemos la cremallera terminada. Mirad, solo tengo que sacar, tirar del carro y cremallera acabada. Fijaros qué bien ha quedado. Esto es lo que es una cremallera invisible. Parece que no existe, queda dentro de la costura. Y ahora ya lo único que nos quedaría es enseñaros a rematar la cintura. Para eso, abro. Saco la tela sobrante. Por eso he insistido tanto durante todo el rato de que no lo cosáis, porque ahora yo lo doblo. Lo tuerzo, doblo la cinturilla. Y en este caso ya depende cómo queráis rematarla. Le podéis poner un forro, le podéis poner un bies, la podéis subir para arriba. Eso ya lo dejamos a vuestra elección. Cambio la pata. Pongo pata de cremallera normal. Muchas veces me preguntáis que por qué pongo siempre la pata de cremallera cuando voy a coser aquí no voy a poner una cremallera. Pero lo que voy a hacer es que tengo una cremallera y tengo un tope. Entonces me ayuda, me deja acercarme a ella para que me quede mejor rematado. ¿Veis? Como os digo, le podéis poner un bies, le podéis poner un forro o la podéis subir hacia arriba. Rematamos. Ha salido la tela que sobraba, le doy la vuelta y me ha quedado cremallera terminada. Luego le puedo pasar un pespunte por aquí para cerrarla, le puedo hacer muchas cosas, pero eso ya el acabado que le queráis dar. ¿De acuerdo? Como veis, si seguís estos cuatro pasos, os va a quedar una cremallera perfecta. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un saludo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!